Al norte de Colombia, en el departamento de Bolívar, se encuentra ubicada una tierra que se eleva desde los 197 hasta los 350 metros sobre el nivel del mar. El Carmen de Bolívar es un municipio rodeado por un sistema montañoso conocido como Montes de María o Serranía de San Jacinto. El área se caracteriza por ser una sabana subhúmeda o semiárida con estaciones secas, medias a largas. Aquí, sus campesinos creen en el trabajo duro y en el beneficio que esto trae para su economía y su sociedad. Las palabras que podrían describir a la gente del Carmen de Bolívar son solidaridad, esfuerzo y dedicación. Es por esto que, pese a las adversidades, encuentran en la unidad una mejor manera de trabajar la tierra y producir alimentos como el ñame, el fríjol, la yuca, la miel, el maíz y el ají. Este es el caso de asociaciones de productores que han logrado establecer todo un ambiente de cooperatividad en torno a la agricultura. Pese a su ardua labor, en ocasiones, las dificultades como las vías de acceso, los medios de transporte o la falta de demanda impiden que sus productores salgan al mercado local, nacional o extranjero. Es por esto que desde Farming Data hemos realizado diferentes talleres directamente con la población, lo que nos ha permitido conocer sus necesidades y planear y desarrollar estrategias tecnológicas que faciliten la correcta comercialización de sus productos. De esta tierra maravillosa nos hemos llevado gratos recuerdos. Solo nos queda por decir, gracias el Carmen de Bolívar.